Amigos de las redes de Hexa 95.5, yo me siento muy afortunada de poder estar en mi casa, trabajar desde mi casa, de poder compartir con mis hijos y de tener algo que llevarme a la boca. Eso lo agradezco todos los días, pero también reflexiono en que hay mucha gente que no tiene esa posibilidad. Y descubrí la página de gobierno que es querétaro.gov.mx-covid y puedes entrar y checar muchas cosas como por ejemplo donar. Hay una lista de productos, hay una parte donde habla de la donación, puedes donar diferentes productos. El centro de acopio está en el Estadio Corregidora, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde y te vas a los productos de canasta básica que es arroz, maíz, lenteja, frijol, atún, aceite, bueno hay muchísimo sal, café, chocolate en polvo. Hay que tomarlo muy en serio, hay que procurar no salir de casa. O sea, los que tenemos la posibilidad de no salir, ayudamos a los que no la tienen y que desafortunadamente tienen que salir a chambear, pero nosotros podemos hacer este tipo de donaciones que vamos a ayudar muchísimo. Lo más importante es que entren a la página. También puedes registrarte como voluntario. En fin, hay muchas cosas que puedes hacer, pero sobre todo ayudar ahorita a los que más nos necesitan. Es muy sencillo, querétaro.gov.mx diagonal COVID-19. Yo soy Mayis Alcocer y me da gusto saludarlos.